Salamanca, tierra mía De arde sabiduría, eres odia sin igual Tu rama ganadería, en la casta y alegría de la fiesta nacional ¡Olé, olé! ¡Ay, un milagro, un milagro, que va con el suelo en el pelo! Cantándote sobre el arco, con el sobre la mano ¡Olé, olé! ¡Olé! Salamanca, bendita de cosita bonita que me gustó de mi odio Salamanca bendita de cosita bonita que me gustó de solero Salamanca bandero con otoritos viejos con mi misa verde y blanca Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero cuando te quiero Salamanca Como una cacampera Ojalá Ojalá Mi cantar a los patos Ojalá 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 ¡Gracias! ¡Gracias!